¡Suscríbete al canal! Pero de genial Este no Esto lo voy a hacer más adelante Voy haciendo los que no hicimos todavía Bueno, los que no hice, mejor dicho Aunque es casi el final esto ya Pero bueno, vamos a jugar esto Te aviso Si hay unas luces que te quieren seguir, si te agarran a vos te va a tirar como una luz eléctrica. Puta madre, ya empecé para el horto. Vení acá. Ahí está. Y bueno, me parece que estos son de los niveles que están estos. Así que no importa. ¿Viste que se iba a tirar una bicicleta? Y acá... ¡Ah! Este es como el que tira fuego, pero del agua. Ahora vas a estar en el problema. Vas a ver cuando gane. A la mierda. Me voy a escaparse de ahí. ¡Ay mierda! ¡Oh! Pero me cago agarrando feo. Vos seguí, vos seguí, vos seguí. Seguí, seguí boludo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Perdoname, perdoname! No era mi intención boludo. En serio. Perdón boludo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No sé como miro lo agarré. ¡Dale boludo! ¡Mierda! Seguí nadando rápido. Esas mierdas tienen que ver. Se tocan... ¡Ay! No te puedo creer. Si te iluminan esas mierdas, te dan un electroshock. Tienen como un escuro. Ahora me vendría bien a mí. Estoy acá, estoy acá. ¡Dale! ¡Dale! ¡Me vive! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No te golpea! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Hay que esquivar! ¡Hay que saltar acá! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Ay! ¡Estos misiles de mierda te siguen! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Pero de pedo! ¡A la verga! ¡No! ¡Te puedo creer! ¡Ay los lásers! ¡Ay los lásers! ¡Ay los lásers! ¡Lásers de mierda! ¡Lásers de mierda! ¡Otra vez de acá! ¡No te pases! ¡Mierda! ¿Cuándo te morís vos, boludo? ¡Siempre! ¡Ahí estás! ¡No sé dónde mierda sol! ¡Correr! ¡Acá es correr y correr! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡La que estás flotando ahora! ¡Ahí estás de vuelta! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vos! ¡Seguí! ¡Dale! ¡Apurate! ¡Movete! ¡Ahhh bueno! ¡Ah bueno! ¡Vete, vete! ¡Que jajaja! ¡Jajaja! ¡Una cadena! ¡Una cadena! ¡No te pases! ¡En este si llegamos! ¡Aleluya! Porque te dan de a 25 son los costos Juntamos unos 115 ¡Aleluya! ¡No! ¡De oro! La primera vez que lo juego Se nota Si yo hubiera dicho ¡Ah! Hay que estar probado la... Morimos Pero no